Para apoyar la naturaleza, de fondo un video con un 100 pies cruzando la calle. Acaban de anunciar que Uribe está contagiado con el virus del COVID. ¿Está bien de salud el expresidente, próximamente ex senador Álvaro Uribe Vélez? Su racha de mala suerte no parece terminar. Demandado, empapelado, privado de la libertad y ahora también contagiado con este virus que tantas vidas se ha llevado. Que a tantos tiene enfermos, con miedo, economías destruidas, empresas quebradas, empleos perdidos, universidades cerradas y lo peor, no se sabe cuándo va a parar. Sin embargo, no es la primera vez que el expresidente se enferma. Ya en agosto del 2009, exactamente hace 11 años, también en medio de una pandemia, se enfermó con el virus H1N1, comúnmente conocido como la gripe aviara porcina. Justo se contagió en un viaje a Bariloche, Argentina, reunido con líderes sudamericanos como el fallecido Hugo Chávez, cuando las relaciones entre Colombia y Venezuela estaban en su peor momento. Vale la pena preguntar si la situación por la que está pasando le ha bajado las defensas e influido en el contagio, o si como algunos dicen, se trata de un sofisma de distracción para desviar la atención. Nunca se le debe desear el mal a nadie, así que como corresponde, que se recupere pronto para que pueda acudir sin falta ni retraso a todas las diligencias jurídicas del caso, pagar pena si es culpable o salir en libertad si la justicia sí lo determina. Espero les haya gustado el video, y recuerda, atrévete a lo nuevo.